Aplausos, los aplausos, amigos de Cali Villacanales Y a bailar cumbia mi gente ¿Pero con quien? Con la niosa peraña Yo quiero una muy pertenencia Bailador, bajo la pintura de cadera Y nosotros somos los que nos baila Tomegadito, yo quiero bailar Tomegadito, yo quiero bailar Tomegadito, yo quiero bailar Tomegadito, me gusta que me traje Me traje tu cadera Me gusta que me traje tu chiquito Me cuido montar, me traje tu piquito Me cuido que me traje si se me deventa Bailando tallaón, bailando pegado Bailando tallaón, bailando pegado Bailando tallaón, bailando pegado